Alfonso Daniel Pérez Félix Raciel Martínez López Eusebio Montalvo Maldonado Fernando López Mata José Luis Lázaro García Luis Alberto Ortega Catalán José Napoleón Pérez Gutiérrez Miguel Ángel Pérez Mejía Daniel Palma García Carmen Roque Palo Humberto Serrano García Wilber Sevilla Redondo Y cierra Alfonso Valente Medina Ahora le vamos a pedir al diputado Rodolfo Escobar Ávila que haga uso de la palabra para dar su mensaje Primeramente yo quiero felicitarlos Porque es muy importante hoy en día Prepararse Capacitarse Orientarse No es fácil Por los momentos que se viven Por la economía Porque todo es un costo Pero es un orgullo en verdad Es un orgullo Para mí un orgullo ser padrino de la primera generación que son ustedes Por eso es un orgullo para mí muy importante Dime su familia Sus hijos Sus esposas Sus padres El orgullo para sus hijos es grandísimo Es un honor para sus hijos Es un orgullo para sus mamás Sus papás Sus esposas ¿Por qué? Porque en estos momentos Que se vive en el mundo No es fácil terminar No es fácil Tal vez es fácil comenzar Pero terminar no Por la economía Porque todo cuesta Los pasajes La comida Pero que bueno Compañeros En verdad Mis respetos para ustedes Y quiero felicitarlos Les decía que me sentía muy orgulloso De ser padrino de ustedes Yo soy a sus órdenes México Acapulco Guerrero Requiere gente como ustedes Gente preparada Gente capacitada Gente orientada Gente que sea de bien Porque no es fácil Vuelvo a repetir Y ustedes son un ejemplo Para nosotros Un ejemplo para Acapulco Un ejemplo para Guerrero Para México Porque a partir de hoy Son profesionistas A partir de hoy Y aquí todos somos testigos Y testigos de calidad Por eso Cuando me invitó El profesor Miguel Estrutor Alberto Felipe Y yo que les voy a decir A los compañeros Y tengo muchas cosas que decirles Felicitarlos Lógico Felicitarlos a todos ustedes Felicitar a su familia Felicitar a su Estrutor Felicitar al director Felicitar al director Desde el instituto Que es muy importante Échenle muchas ganas No se confíen Siganse preparando Siempre tengan un libro Siempre tengan un cuaderno Y una pluma Porque el mundo Es de la preparación A hoy El mundo es de la capacitación Ya ahorita Dieron el primer paso Falta el segundo paso Donde se van a estabilizar Ustedes Donde usted va a Ya este Ser reconocidos Y eso nos corresponde A nosotros Y a mi compadrino De esta generación Es una generación Única para mi Única Ustedes son únicos Ahorita Porque es la primera generación Que sale Y me siento Muy bien Y me siento orgulloso De ustedes Pues muchas felicidades Compañeritos Felicito a sus madres A sus padres A sus esposas A sus hijos Que Dios los bendiga A todos ustedes Y que siempre Dios Los lleve por un buen camino Que Dios les dé Ese alimento espiritual Que Dios les dé Esa energía Para poder sortear la vida Pero yo sé que les va a ir bien Porque ya comenzaron bien ustedes Pues bien Que Dios los bendiga Pues a todos Y muchas felicidades Y muchas gracias Por aceptar Que yo fuera su padrino Y ustedes Se los agradezco Mucho Y felicidades Aplausos A los bienes de la organización A los maestros A mis instructores A mis compañeros A mis compañeros A los bienes de la organización 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 A todos los que nos apoyaron Para continuar Para empezar Y terminar Esta carrera A los bienes de la organización A los bienes de la organización Y a este mundo A los bienes de la organización La semilla La semilla de los profesores La semilla ¿Verdad? De la semilla ¿Verdad? La semilla que hemos puesto Ha sido la semilla En el conocimiento Dicen por ahí Unas palabras muy sabias Que todo En la vida cuesta Pero cuesta más No saber ¿Sí? Muchas felicidades ¿Verdad? Y ahora sí que Bienaventurados Todos ustedes Que acaban de terminar Automáticamente Y este ciclo escolar De estudios 2011 2013 Primera generación Felicidades Aplausos 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 Buenas tardes a todos Antes de Plausurar los trabajos Felicitarlos a todos Que hoy Han cumplido Esta preparación Académica Y exhortarlo Para que los sigan Haciendo tal y como Les ha hecho El llamado Nuestro invitado Y nuestro director Del instituto Por ello Me permito Plausurar Los trabajos En este día 22 de julio Siendo Las 6 de la tarde Con 40 minutos Muchas felicidades Y enhorabuena Aplausos Aplausos